Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Tlalpujagua, en la mina Dos Estrellas. Vamos a hacer un recorrido, los invitamos a hacer un recorrido con nosotros, por las diferentes partes de la mina y además vamos a ver que nos encontramos el día de hoy en el municipio de Tlalpujagua. Vamos a visitar, vamos a tratar de visitar un taller de esferas, esperamos que se pueda. Los invito, acompáñenme. Bueno, ya estamos dentro de la mina, la mina Las Dos Estrellas, aquí en Tlalpujagua, y bueno, pueden ver hacia allá adentro, es enorme, es grandísima la mina, esto es solo el de entrada, y tenemos aquí de este lado, si alcanzan a ver, si no, ahorita les ponemos una imagen, una lámpara de lo que es una lámpara de minero, que tenía 60 gramos de carburo de calcio, y tenía agua, y daba una mecha pequeñita, una flama pequeñita, que les indicaba a los mineros si había metano, o si había poca cantidad de oxígeno, con lo cual tenían que salir de ahí y escarbar un hoyo hasta que tuviese suficiente oxígeno. Recordemos que en esta mina había más o menos 192 accidentes al mes, de los cuales 28 resultaban en causas mortales. Bueno, estamos en la zona en la que fragmentaban los metales, las piezas metálicas que ocupaban en la mina, las fragmentaban en esta parte de acá de adentro, ponían una pieza de metal que ya no iban a utilizar en la maquinaria, y con esta pera, que es prácticamente imposible de levantar, las subían hasta la parte de arriba, y las soltaban para fragmentar los pedazos del metal que fueran a necesitar, para después fundirlo y hacer nuevas piezas. De esa manera la mina tenía cierta autonomía para no estar comprando piezas nuevas. A veces el metal se rompía y por eso está lleno de fisuras de los proyectiles de metal. Recordemos que era muy inseguro y morían mucha gente. Después de eso tomaban el metal y lo bajaban hacia aquella parte donde más adelante les mostraremos los hornos de fundición. Por esta parte, donde viene ese tubo, caían los fragmentos del material, de lo que habían ya fragmentado, caían en esta parte, y de aquí pasaba a estos hornos, se metía aquí, los hornos tienen un recubrimiento para poder fundir el metal sin fundir el recubrimiento de estos. Y aquí, en la parte de abajo, después de fundirse, caían a otras tinas donde pasaba a la siguiente parte del proceso. Después de que el material se fundía, el metal se fundía, bajaba por estos hornos y caían en estos recipientes, que también tienen un recubrimiento, y entre dos personas los cargaban para después llevarlos en la parte de allá, donde están esas bases con arena, con arcilla, y ahí se vaciaban en los moldes que se hacían previamente para generar las piezas nuevas que llegase a necesitar la propia mina. Los niveles de seguridad en este lugar eran realmente muy escasos, recordemos que era muy mal pagado el trabajo y que había accidentes a cada momento. Entonces, tenían unos moldes que se hacían para generar las piezas, que son estos moldes, que ya son una reliquia cultural de aquí de la mina, y que solo se tienen para mostrarlo. Estos moldes, a partir de estos moldes, hacían piezas nuevas para todo lo que fuese la necesidad. Tenemos aquí una máquina de rayos X, que es del tiempo que la mina todavía funcionaba. Esta máquina se utilizaba con los empleados, ya que al ser una mina muy peligrosa, como en aquel entonces lo eran todas las minas, había muchas personas que sufrían fracturas, que tenían algún problema, entonces, por los mismos accidentes de la mina. Entonces, se utilizaba esta máquina de rayos X para revisarlos. En el mejor de los casos, terminaban en silla de ruedas, o terminaban con una mano fracturada, un pie fracturado, o las heridas que tenían les causaban la muerte. Tenían más o menos una muerte diaria. La mina. Tenemos también los baños al aire libre. Estos estaban, andaban hacia el arroyo, toda la materia caía para abajo. Estaban abiertos para que los capataces pudieran revisar a los mineros, a los empleados, que no fuesen a llevarse nada. Y que si en algún momento se habían llevado algo, y se lo habían metido en sus partes íntimas, pudiese caer al agua y pudiesen escucharlo o pudiesen verlo, y así evitar el robo de materiales de aquí mismo de la mina. Estamos en el taller de Santa, la Casa de Santa, en un taller de esferas, aquí en Tlalpujagua, donde uno puede venir y observar lo que es el decorado y el soplado de lo que es esta artesanía que se ha vuelto muy tradicional de este pueblo de Tlalpujagua. Los invito a que nos acompañen a ver este artesanía. Fuiste tú por muchos años, felicidad y fortuna para propios y extraños. Perforadas tus entrañas, tus metales se agotaron, y cuando nada tuviste, te fueron abandonando. Tlalpujagua es la cuna...